¿En esta pandemia no ha parado? No, no. Hemos seguido, digamos, manteniendo una línea de precios bajo para que sigamos siendo accesibles y manteniendo una muy buena calidad. Bueno, nos damos una vueltita cada tanto porque sabemos que ustedes incorporan productos y por supuesto también tienen esta modalidad para el asado, por el Día de la Madre, para que la gente haga su reserva. Sabemos que la familia estos acontecimientos suele festejarlos y de esta manera. Sí, sí, tenemos toda la parrillada completa para festejar el Día de la Madre. Estamos trabajando como siempre con los pedidos. Bueno, ¿querés contarnos un poquito los precios y qué es lo que más está eligiendo el público? Sí, volvió el calorcito, la gente apunta nuevamente a la costilla. Tenemos en precios costilla, matambre y vacío de novillito a 310 y de ternera a 360. Y por el mes de octubre vamos a tener estas tres pulpas especiales que serían el cuadril, cuadrada y bola de lomo llevando la pieza a 380 pesos el kilo. Una muy buena opción. Sí, sí, muy buen precio y de muy buena calidad. Debo también contarle al público de que vamos a estar haciendo un sorteo del Día de la Madre para sortear el sábado de la semana que viene. Bueno, ¿de qué consta o cuál va a ser la metodología? Una parrilla para 5 personas. La forma de participar va a ser con un cupón que van a llenar aquí en la carnicería con su compra. Bueno, o sea que exclusivo para clientes. Sí, exclusivo para los clientes que vengan acá a comprar. Bien, aprovechamos a preguntarte, octubre, ¿tiene modificación horaria? No, seguimos con, a partir de septiembre, digamos, cambiamos nosotros los horarios, estamos, por la tarde cambiamos el horario de 17 a 20. Bueno, y siempre de miércoles a sábados. De miércoles a sábados, 8.30 a 12 por la mañana y 17 a 20 por la tarde. Daniel, ¿querés aprovechar y agregar algo más? Agradecer, como siempre, a todos nuestros amigos y nuestros clientes, los estamos esperando y que se cuiden, que nos sigamos cuidando para que nos podamos seguir viendo. Bueno, justamente, qué buena frase usaste para el final, ¿eh? Nos podamos seguir viendo, vemos que acá está el alcohol en gel y todas las medidas de protección sanitaria, como el uso de tapabocas y demás. Sí, sí, eso, el ingreso a locales con el tapabocas y alcohol en gel a disposición de todos los clientes.